Música Son las 10 de la mañana Voy saliendo de mi pueblo Mi madrecita está triste Porque no sabe si vuelvo Voy a rifarme la vida En ese gran caripeo Música Los toros del carambullo A los mejores jinetes Les han quitado el orgullo Los viene a ver mucha gente Hay una gran competencia Entre toros y jinetes Música Amarrenme las escuelas Por mí no tengan cuidado Y metan a los cajones El toro más enviablado Yo le quitaré lo mono Eso que nadie ha logrado Música Con un guapango norteño Eso es lo que más deseo Salir en ese novillo Ese será mi trofeo Quiero morir bien alegre Si es mi último caripeo Música Quiero que cuando yo muera Con una banda tocando Hagan un gran caripeo Cuando ya me estén velando Y la oración del jinete Todos por mí estén rezando Música Música Y con el grito ¡De vuelta! Que griten mis compañeros Para saber que está abierta También la puerta del cielo Le pido a Dios que a mi madre Pronto le mande un consuelo Yo tengo mi pasaporte Pa' cruzar pa'l otro lado Hoy les paso por el puente Ya no lo hago de mojado Ahora voy y vengo al norte Pero voy de contratado El patrón me solicita Y yo con gusto trabajo Mientras haya billetiza Sabe que nunca me rajo Estoy bien reconocido Que pa'l jale yo me bajo Por el mes de noviembre Me regreso pa' mi tierra Traigan seis es de cerveza Pa' seguir la borrachera Hasta la otra temporada Voy a visitar las fueras Y arriba el norte viejo Y no se olvide de mi aterradero ¡Ah! ¡Ah! Grupo legítimo Inicen más o menos así No se olviden de mí No se olviden de mi aterradero Ig Indiscen más o menos así No se olviden de mi aterradero ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 La vaquera colorada y el becerrito al amor La vaca era colorada y el becerro con amor Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro Papá, por lo que haya malas a los Ya lo lancé, pialalo, ya lo pialé Túmbalo, que lo tumbe Échale un pretal, ya se lo eché Montale hombre, ya lo monté Capote al hombre, ya lo capoteé Tumba las trancas, ya las tumbe Échalo fuera, que ya lo eché Ya macabre eso, eso no sé Ay, si lo sabes, te enseñaré Ea, 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 ea Toma, toma Toma, torito, toma Torito de la barranca Si quieres comer salitre Torito brinca las trancas A pa' toro que haya bien A pa' toro que haya va Mi pensamiento va y bien Mi pecho con gusto se halla Yo vivo en un jagalito Por fuera de la muralla ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!